¡Wow! ¡Increíble! ¡Tres huevos! ¡Wow! Viene a marcar un punto importante y trascendental en la historia Los médicos pueden detectar al toque si estos cuerpos han sido armados o si son cuerpos reales Amanecía en Cusco la última semana de abril de 2017 Todo el equipo del Proyecto Perú iniciamos retorno al aeropuerto de Lima con las retinas y las mentes aún cargadas por la sorpresa de las reveladoras radiografías y análisis preliminares a los cuerpos desecados de dos seres con apariencia humanoide En Lima nos esperaba un bus que nos llevaría cerca de Nazca al encuentro de otro cuerpo desecado Estábamos a 7 horas de encontrarnos con el escurridizo autor del hallazgo de estos cuerpos quien tenía reservada una sorpresa mayúscula Llegamos la noche anterior a Palpa pero Mario nos cambió otra vez el lugar de la reunión Por razones de seguridad el lugar de encuentro se ha cambiado tres veces desde anoche hasta esta mañana Sin embargo ya estamos a punto de llegar al lugar donde vamos a poder ser testigos de una nueva especie que es muy probable que nos deje también en esta ocasión con más preguntas que respuestas Llegamos a Palpa a unos 50 kilómetros de Nazca Nos llevaron a una vivienda y nos permitieron entrar sin celulares Luego de tensos minutos de expectativa y discutir algunas condiciones finales apareció Mario con su extraño hallazgo en una modesta caja de cartón Me pareció inconcebible una presentación así pero luego entendería por qué La tensión dio paso a la sorpresa y se impuso el silencio No fue posible captar la boca abierta de varios de los presentes porque todas las cámaras apuntaban a ese cuerpo blanquecino que parecía cubierto de yeso y que exhibía apenas tres dedos extremadamente largos en manos y pies La caja de cartón donde trajeron este cuerpo se explica porque el autor del hallazgo tuvo que trasladarla como carga protegida por abundante goma espuma sin levantar mayor sospecha La exhibición duraría pocos minutos así que había que improvisar y tomar algunos datos El perito forense José Salce y el biólogo José de la Cruz Ríos de México El biofísico ruso Konstantin Korotkov y el médico peruano Edson Salazar se pusieron a tomar algunos datos antropométricos y hacer algunas comprobaciones para tratar de descartar algún fraude o manipulación para lograr la forma tan peculiar de este cuerpo desecado o mumificado que fue bautizado como María Primero, es orgánico con material biológico que difícilmente se puede replicar Segundo, la correspondencia anatómica si es de un organismo existente adaptado a la superficie terrestre Pero, la tercera, que no tiene ninguna relación con la especie humana Relación filológica o de descendencia Es una especie totalmente independiente a la raza humana Pero, definitivamente es original y es real Muy difícil falsificar una pieza Más que todo por la estructura anatómica que presenta y por las correspondencias que si encajan una con otra Entonces, sería muy complicado falsificar estas piezas o rearmarlas Las diferencias son notables e irrefutables Las manos, los huesos del carpo, los huesos de los dedos Las facies, el espacio orbital, el espacio de la nariz, sin pabellón auricular Un poco la deformación craneal El número de vértebras es menor al de un ser humano Entonces, no puede ser un ser humano tal cual lo conocemos Por lo tanto, es una adaptación al medio terrestre o un híbrido Podemos apreciar un cuerpo de estructura antropomorfa Dentro de lo que es específicamente la cabeza Podemos ver lo que se ve bien claro Es una mandíbula bien articulada Con ausencia de pabellones auriculares Pero que sí presenta conducto auricular Tanto en el lado derecho como el lado izquierdo Es un cuerpo momificado muy bien conservado Que por sus estructuras de adosamiento de la piel sobre las superficies La delgadez con la que se encuentra ya el músculo Nos podría estar hablando de un cuerpo que tiene por lo menos Más de 500 años de conservación ¿Puede ser un fraude? No, no, no es un fraude Es 100% orgánico, 100% biológico y 100% real y físico Las estructuras anatómicas que tienen sus articulaciones Nos habla de una biomecánica muy similar A la adaptación que nosotros tuvimos durante la evolución Entonces esto es una pieza de gran valor científico Que efectivamente puede ser el cambio o el salto en la historia tal cual la conocemos La parte importante y relevante es la presencia de tres dedos Tanto en extremidades superiores como inferiores Lo que esto nos destaca es un aspecto muy importante como una especie única En lo físico, María mide casi 1 metro 70 No posee orejas, solo un orificio auditivo No tiene cabello ni evidencia de haberlo tenido No tiene pestañas ni cejas Sus órbitas oculares miden algo más de 5 centímetros Eso es más grande que las órbitas humanas Su columna vertebral presenta unas 26 vértebras aproximadamente Pero a diferencia del humano que tiene 33 Las manos no tienen palmas, miden 22,5 centímetros De los cuales 17 centímetros corresponden a los dedos Cada dedo tiene 5 falanges y no 3 como en humanos Los pies tridáctilos miden 21 centímetros La planta 7 y los dedos 14 centímetros Cada dedo tiene 5 falanges que tienen un detalle muy extraño Al final tienen un ángulo de 90 grados hacia abajo Y almohadillas que evidencian haber soportado la pisada de este ser Otro detalle más observado por el biólogo José de la Cruz Ríos Es que el talón del pie es diferente El hueso calcáneo no presenta la protuberancia que sí tiene un pie humano Lo que habría generado un arco Que implica que María al caminar Pisaba con el talón y luego con la punta de los dedos en ángulo de 90 grados El análisis físico y la observación de radiografías revelaron Que no hay evidencia de cortes, mutilaciones o alteraciones de los huesos de esta momia El color blanco que cubre todo el cuerpo no era arcilla, yeso ni pintura Era como una tierra granulosa de un olor muy penetrante e intenso Pese a que las condiciones, hay que reconocer, no eran las más adecuadas Se tomaron minúsculas muestras de tejido para tener una primera aproximación genética al extraño cuerpo Mientras tanto se coordinaba con Mario la posibilidad de un segundo encuentro Para hacer un análisis mejor y tomar muestras en un ambiente más adecuado Desde un inicio supimos que se trataba de un hallazgo no controlado por las autoridades peruanas También supimos luego que Mario, nuestra fuente, había tenido algunos problemas con la justicia Pero según el Poder Judicial peruano no tiene antecedentes penales Y si tuviera algún pendiente con la justicia tendrá que enfrentarlo También es cierto que en la zona de Nazca, Palpa e Ica Existe tráfico de piezas arqueológicas que el Ministerio de Cultura no puede controlar Pero si los cuerpos que teníamos ante nosotros resultaban ser auténticos Todo lo demás, todo lo anterior pasa a un segundo plano Un mes pasó desde el primer encuentro Y los integrantes del Proyecto Perú, Begaya.com y Tercer Milenio Volvieron a reunirse en la sede del Instituto Incari en Cusco Para esperar las instrucciones de Mario, quien prestaría los cuerpos que halló Nos ha dicho que ha escondido los dos cuerpos en una aldea Que hasta por el momento quedan en la aldea Pero no sé cuánto tiempo demora para ir a sacarla Como recordarán, Thierry Yamín informó de este hallazgo al Ministerio de Cultura en enero de 2017 Pero nunca hubo una respuesta oficial Solo se puso en contacto un arqueólogo de Nazca usando un correo informal Al arqueólogo Alberto Urbano le habían derivado la tarea de ubicar el yacimiento en todo el valle Información que hasta ahora es un misterio En estos correos estuvo siempre en copia Johnny Isla Colega y esposo de la funcionaria Elsa Tomasto Quienes desde junio de 2017 ya tenían una posición determinada Esto es un montaje que lamentablemente mucha prensa se presta para ello Y en realidad se podría decir que es hasta una farsa Ahí hay un atentado muy serio contra el patrimonio Porque se están manipulando partes de restos humanos Con modificaciones hechas por gente inescrupulosa Por lo visto en las imágenes es así Nosotros como le digo todavía no conocemos la ubicación de los materiales, etc. En oposición a su colega, el arqueólogo Alberto Urbano tiene claro Que sin investigación directa no se puede determinar nada Así yo lo ve a Víctor, así ve a objetos Hasta que no se determine bajo otros estudios de radiocarbono, de radios X, tomografía O estudios específicos de lo que se va, que se tiene en mano No se puede determinar a simple vista No se puede determinar a simple vista Incluso hace una reflexión muy interesante ¿Qué es un patrimonio cultural? El patrimonio cultural, Víctor, es toda creación, evidencia, manifestación humana Creada por los humanos ¿Pero qué hay si algunas personas hayan objetos que no son hechos por los humanos? ¿Qué tipo de patrimonio sería? Porque yo conversando con el asesor legal de la oficina Y con amigos que tengo de otros países Me dicen que es un poco raro porque hay un vacío legal Con respecto a la tipificación, a la calificación de esos objetos Si una persona se encuentra esos objetos y los tiene Y hay que ir a, los capturas y bajo qué lo detienes Si lo que ellos tienen no es un objeto creado por humanos Sino es un objeto aparentemente exógeno Volviendo al encuentro con María Esta vez Sierra y Amin y los integrantes del Instituto de Incari Habían acondicionado un ambiente controlado Siguiendo la estricta asesoría y recomendaciones de un antropólogo físico Quien por esa fecha de 2017 Laboraba en un proyecto del Ministerio de Cultura peruano Él ofreció su ayuda a cambio de mantenerse anónimo Para no poner en riesgo su trabajo Por la controversia que podría generar este hallazgo al hacerse público Y no se equivocó Lo cierto es que todo el equipo de investigadores Debimos pasar por un proceso de descontaminación Y usar implementos que reduzcan el impacto en el ambiente Y así empezó nuestra segunda cita con María De esta forma empezó el trabajo de inspección Inventario y toma de minúsculas muestras Para un nuevo y mejor estudio de ADN Con registro en video Fotos y rotulación para crear una cadena de custodia El siguiente paso fue llevar los cuerpos Para que pasen por un tomógrafo En el consultorio del único radiólogo de la localidad Que aceptó tomar imágenes a los cuerpos Y luego dar su opinión profesional El escepticismo inicial del radiólogo Raimundo Salas Era obvio Debido a lo extraño de estas momias Y a las condiciones poco formales del hallazgo Pero la curiosidad le ganó la partida Y este es parte de su valiente y valioso testimonio Soy del doctor Raimundo Salas Alfaro Médico radiólogo con 35 años de servicio Soy egresado de la Universidad Mayor de San Marcos De Lima, Perú Y hemos hecho los exámenes correspondientes A las momias que nos han traído Lo más importante De las manos y de los pies En la momia llamada María No hay ninguna manipulación Realmente no hay lugar a una distorsión La ocasión sirvió también para hacer tomografías Y tomar placas a los demás cuerpos Sin embargo, revisaremos sus tomografías En el tercer episodio Ahora sigamos con el análisis de María Y vamos a demostrar con esto Que efectivamente no es una momia Tal como la conocemos Sino es un cuerpo totalmente desecado Conservando todos los órganos interiores Del tórax y del abdomen Acá tenemos en la imagen La bóveda craniana Y esta imagen que se ve acá Es parte del cerebro desecado Estamos demostrando científicamente Que este cuerpo Ha sido un cuerpo Que ha existido en vida Acá por ejemplo tenemos los dientes De la arcada superior Y acá los de la arcada inferior El cráneo Con vestigios de cerebro De masa encefálica Acá tenemos la cavidad torácica En la parte superior Acá se ve la horquilla external Estas son las dos manos Se imagina la longitud de cada mano Y de cada falange Son completamente diferentes a los humanos En cuanto a la longitud y el grosor Pero la densidad es una densidad ósea Fíjense las falanges Que comienzan ya A tomar su posición fetal Abrazando los dos brazos Acá tenemos otras imágenes La mano se va extendiendo hasta acá Hasta esta zona del brazo Y la otra continúa Y en estas imágenes vemos Parte del corazón y los grandes vasos Esta parte que se ve acá Es la parte de los pulmones A los costados El corazón Comparte a los bronquios Y los grandes vasos Sigue siendo el corazón Y como les mencionaba Acá las cuatro cavidades Las cuatro cavidades Y los bronquios Que todavía se conservan Más o menos Dan la forma del árbol respiratorio Muy bien Acá ya estamos en la cavidad abdominal Y tenemos estas imágenes Estas líneas que ven Son parte de los intestinos Y de las estructuras Que conforman el abdomen Acá comienzan a aparecer Estas imágenes radiopacas Hiperdensas Los famosos coprolitos O fecalitos Que es lo mismo Son heces deshidratadas Petrificadas Haciendo el análisis De los coprolitos Se puede determinar De qué se alimentaba este ser Fíjense Acá nace Esta es la raíz De las falanges De los pies En qué momento Ha podido ser alterado Este especíme Acá no hay ningún tipo De mutilación Ni Esta es una imagen Bastante elocuente De lo que Era esta momia En cuanto a los pies Completamente armónico No hay seña De haber sido mutilado Es una cosa imposible Otros profesionales Consultados por Gaia.com En Rusia Y en los Estados Unidos Tuvieron apreciaciones similares Y observaron detalles adicionales Hasta ahora En cuanto al desarrollo ¿Podría alguien Haber realizado Algo con el cráneo Para cambiarlo Y a su vez Con las manos Para hacer que tuviera Esta apariencia? Basándome en las imágenes Lo que veo aquí Parece Improbable O por lo menos Difícil de realizar En el cráneo No veo ninguna línea Central No hay huesos Que estén separados Y el cráneo Parece estar Fusionado Lo que parece Es sólido Una estructura Sólida Los metacarpos Están En la palma De la mano Y las falanges En los dedos Entonces Si nos fijamos En el metacarpo Sus huesos Son Más gruesos Que los nuestros Sucede lo mismo Con las falanges Los huesos De los dedos Son muy robustos Son muy robustos Estamos viendo Que sucede Lo mismo En los pies Entonces Si alguien Repite esto De una manera Artificial Debe de tener Un conocimiento Muy avanzado Del esqueleto humano Para saber Que se tiene Un carpo Un metacarpo Falanges Y Además Que la proporción Sea Similar En el pie Y en la mano Puedo decirte Que continúa Desarrollándose La expectativa En esto Tan extraño Normalmente Las personas Piensan Que son momias Cuando todos Los órganos Son removidos Y cuando No sucede Así No lo es Pero Al parecer Fue momificado Es el trabajo Que presenta Este cuerpo Simplemente Los órganos Estaban dentro Eso es todo Este esqueleto Se ha conservado Bastante bien Y así podemos Ver en las imágenes De tomografías Por computadora Claramente Son visibles Todas las estructuras De tejido Y los huesos Principalmente Porque es una Tomografía Computarizada La cavidad Del tórax Son claramente Visibles Los contornos De las cámaras Del corazón Y las principales Ramas Del sistema Bronquial En cavidad Abdominal Nosotros Observamos Los contornos Del hígado Y el vaso Probablemente Porque estos órganos Son más grandes Y son claramente Visibles En la cavidad Pélvica Son claramente Visibles Los contornos Del intestino Que tienen unos Contrastes De elementos Más densos Por la estructura De la pelvis Probablemente Es una Fémina Con la estructura De todos Los órganos Internos Es muy similar A la estructura Del hombre Moderno La estructura De la cabeza Es algo Diferente Porque hay Una cierta Elogenación De neurocráneo Y también Tiene una pequeña Conicidad De la mandíbula Superior Y en la frente Existen patologías En donde salen Más dedos O donde los dedos Se juntan Eso sí existe Pero Esta momia Ya analizamos Sus manos En radiografías Y no presenta Ninguna de estas Dos opciones Del dedo junto O de un dedo extra Son dedos Perfectamente Individuales Y perfectamente Armónicos Entre sí Los medios De diagnóstico Actuales Como es la tomografía Son medios Bastante objetivos Estamos viendo Un ser con tres Con tres dedos En las manos Y en los pies Y en las manos Cinco falanges No han sido Mómedicadas En absoluto Si en alguna Prueba Que se pudiera hacer Encuentran Alguna falla Tendrían que Remitirse A los mil quinientos O mil setecientos Años que tienen Las momias En los tiempos Actuales No Porque la momia Está intacta Había sido Una interesante Y reveladora jornada Los integrantes Del proyecto Perú Habíamos reunido Imágenes E información Que se iría Sumando A los resultados De los laboratorios Para documentar Todo Y poder mostrarlo A la opinión Pública Cabe destacar Que todos Los presentes Suscribimos Un acuerdo De confidencialidad Temporal Para mantener En reserva Todo lo visto Y documentado Hasta que Los laboratorios Den sus resultados Y se pueda Confirmar O negar La autenticidad Del hallazgo La apariencia Y características Físicas De María Plantean Tres hipótesis O preguntas Que acompañarán Mi investigación Hasta el desenlace Se trata de una reciente Y sofisticada Modificación Artesanal Acaso fue alterada Por nuestros ancestros O es evidencia De otra especie Bípeda Nunca antes Documentada Que convivió Con los Nazca Algunas semanas Algunas semanas Después Se supo Que la antigüedad De María Es de 1700 A 1800 Años Según la Universidad Autónoma De México Y el laboratorio Beta Analytic De los Estados Unidos Este prestigioso laboratorio Ostenta varias certificaciones De calidad Opera desde 1979 Y es el mismo Que contrata El Ministerio De Cultura Peruano Cuando necesita La datación Con carbono 14 Porque en el Perú No se puede hacer Este tipo de pruebas Que los análisis De ADN Y carbono 14 No se hacen En el Perú Porque No se puede Es verdad El ADN Antiguo Solo se hace En 4 o 5 laboratorios En el mundo Porque es muy complicado Analizarlo El carbono 14 También se hace En unos cuantos laboratorios Alrededor del mundo Y absolutamente Todos los arqueólogos Del mundo Enviamos nuestras muestras A esos laboratorios Certificados Al contrastar Los resultados Se pudo establecer Que esta momia humanoide Bautizada como María Habría compartido Su vida Con nuestros ancestros De la cultura Nazca El color blanco Que cubre todo El cuerpo de la momia No es yeso Tal como sugirió Una arqueóloga Del Ministerio de Cultura Es tierra de diatomeas O diatomita Son algas marinas Unicelulares Microscópicas Y fosilizadas Que se formaron Durante el periodo Jurásico temprano Actualmente Tiene muchas aplicaciones En la industria Y se usa Como desecante Y pesticida natural No tóxico El contacto De la diatomita Sobre el cuerpo De los insectos Y microbios Les causa lesiones Los deshidrata Y mueren Porque la tierra De diatomeas Tiene alto contenido De sílice Que absorbe Toda la humedad De donde está Esto explicaría Por qué los cuerpos Como este Se han conservado Tan bien Por casi 1800 años Con sus órganos Internos Otro detalle Interesante Observó el biólogo José de la Cruz Ríos Y en complicidad Con Thierry y Amin Tomaron fotografía A los dedos de María Que habían quedado Parcialmente libres De diatomita Al analizar la foto Se vio que poseen Huellas dactilares Horizontales Muy diferentes A cualquier humano O primate Las huellas conocidas Tienen patrones Elípticos Y ondulados Pero estas No Si estos cuerpos Estamos viendo Que presentan Huellas dactilares No es posible Hasta la fecha Hasta el momento Falsificar Estas huellas Y por lo tanto Esto nos vuelve A confirmar Que es un organismo Único No falsificado Concluido este encuentro En Cusco Y aún dentro Del acuerdo De confidencialidad Compartí parte De mi experiencia En un importante Programa periodístico De actualidad Política y social Que se emitía En Canal N Desde Lima Pero yo solo Pero yo solo puedo Hablar de lo que Conozco De lo que sé De lo que me consta Como periodista Tú compartirás Esta opinión Esta presentación Fue la antesala Al anuncio De la conferencia De prensa Que mostraría Los resultados Preliminares De lo investigado Sobre las llamadas Momias de Nazca En víspera De la conferencia Este programa Reunió Al arqueóloga Elsa Tomasto Representante Del Ministerio De Cultura Al periodista Mexicano Jaime Maussan De Tercer Milenio Y al perito Forense José Salce En un debate De antología Se trata De una momia Prehispánica A la cual Han modificado En las manos Y los pies Y han cubierto Con una sustancia Blanca Modelando Unos rasgos En la cara Y entonces Bueno Es una momia Prehispánica Por tanto ADN Carbono 14 Sotopos estable Cualquier análisis Que le hagas Te va a dar Los resultados De una momia Prehispánica Se ha modificado Para darle Alguna imagen De la posibilidad Que queda abierta De tratarse De una alienígena Exactamente Se le han modificado Las manos De los pies Usted podría Descartar Que se ha tratado De una manipulación O una distorsión Todo lo que se encuentra En el cuerpo Es completamente Natural Y no tiene Ninguna modificación ¿No sería lo justo Que puedan también Participar ustedes Para finalmente Aportar Y ver si efectivamente Se trata de un fraude O no? El asunto es Por supuesto que sí Pero como está La situación Mónica No se puede Porque sería Avalar un delito Ustedes Digamos No descartan Que sea una alienígena Nosotros decimos Que tenemos La comparación Con la anatomía humana Y que no podemos Decir si es una alienígena Porque no tenemos Con quien comprobarlo En el caso De la momia No presentan Radiografías Que uno puede observar Y si la presenta Mañana Me como una cucaracha Viva Me como una cucaracha Viva Como violesa Que me llevo en la cámara Yo en la cámara Pero oí como te digo Que estaba diciendo El tema del delito Sí, claro Y le cortaron Dice que si la mente Un huaquero No es solamente El huaquero Que le digo Hay que buscar al huaquero Pero lo importante No es saber Qué es No lo ha hecho 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 Sí, sí Sintiendo que ha alterado Ellos dicen que no Es exactamente Es que no es Mañana Nos invitamos De la tristeza Pero te digo De mañana ¿A dónde vas a ir A que te voy a ir A la pende Mañana Mañana A todos los traicionales El día fue Vamos a continuar Con este tema Vamos a ver Cómo nos ayuda Con el rey Diga A ver Que presenten Que presenten Sus Estos Estamos invitando Por favor Estamos invitando Al ministerio De la policía Presente Que hagan públicas Sus Estos Vamos a hacer No lo haremos Vamos a hacer No lo haremos A hablar No lo haremos De los Improhibidos Mañana Lo vamos a hacer Vuestro compañero No lo haremos Si no lo haremos No lo haremos No lo haremos No lo haremos Somos tontos Que le vamos a presentar Así somos Del tonto Vamos a ver Tranquilo 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 No puede ser Una acusación De ese nivel No lo haremos Si No lo haremos Demuéstrenlo Demuéstrenlo Las vamos a poner Las vamos a poner Más temprano Los arqueólogos Peruanos Se habían reunido Para firmar Un comunicado Sin haber realizado Investigación de campo Apenas viendo Algunas capturas De internet De baja calidad Ya habían resuelto El caso Con puras conjeturas Y suposiciones Pronunciamiento De la comunidad Científica Nacional Respecto Del fraude De las homies Extraterrestres Los testimonios E imágenes Publicados Permiten Aseverar Que estos Hallazgos Corresponden Sin duda Alguna A restos humanos Precolombinos Patrimonio cultural De la nación Maliciosamente Manipulados Y hasta mutilados Para obtener Una apariencia Ad hoc Para su explotación Comercial No Tenemos acceso A los restos En sí mismos Estamos dispuestos A analizarlos Si es que se requiere Que lo hagamos Por lo pronto Lo único que podemos hacer Es analizar La información Accesible En internet No podemos saber Qué cosas Lo que han puesto Digamos Hacia el extremo O pies De la momia Porque no No tenemos Ninguna imagen De esto Para nosotros Esto es muy grosero O sea Ni siquiera Hay el ápice De duda Es grosero Está mal hecho ¿No? O sea Esto es un crimen Contra la humanidad ¿Ya? O sea Agarrar un cadáver humano Y tratarle De quitar La condición humana Para que Parezca No humana Es algo Que es Repulsivo Llegó el 11 de julio De 2017 El Instituto Incari Tercer Milenio Y Gaia.com Presentaron Los primeros resultados De las investigaciones Sobre María Y los demás seres Numerosos E importantes Medios de comunicación Se dieron cita En el auditorio De un hotel De San Isidro En Lima Se fueron presentando Los análisis Y resultados Preliminares Que nos enfrentaban A un hallazgo Muy extraño Que requiere La participación De las autoridades Peruanas Se invitó A la arqueóloga Que polemizó Con Jaime Maussan Y con anticipación Y de manera especial Se invitó Al ministro De Cultura En esa fecha Salvador del Solar Pero no hubo respuesta Incluso Con el mismo Señor Maussan Acudimos A la sede ministerial Para asegurar La presencia De algún funcionario Pero De teléfono A teléfono Evadían Una respuesta Concreta Me podría comunicar Con la señorita Bazán Me van a devolver La llamada ¿Sí? Sí Hasta que un trabajador De bajo rango Bajó a dar Vagas explicaciones Mañana tenemos Una conferencia De prensa Invitamos a que Alguien de ustedes Del Ministerio De Cultura Asista Para que vean Lo que vamos a presentar Lo que vamos a decir Estamos aquí Si ustedes tienen El tiempo Nosotros podemos Presentarles Un adelanto Y algunas de las cosas Que tenemos Que consideramos En lo personal De una manera objetiva Que le dan sustento Al caso Ni siquiera Un conserje Del ministerio Fue a recibir Las placas Tomografías Y toda la información De primera mano Que les habría servido Para hacer una evaluación E investigación Un poco más informada Con este material Si observaban Mutilaciones O alguna alteración Los arqueólogos Hubieran podido Señalarlas Y mostrar En pantalla Grande El fraude Pero no Los funcionarios Públicos Del ministerio Prefirieron Las conjeturas Y afirmaciones Sin pruebas Y con ellas Pretenden Sostener Sus comunicados Y declaraciones Hasta el día De hoy No podemos Saber Qué cosas Lo que han puesto Digamos Hacia el extremo De pies De la momia Porque No tenemos Ninguna imagen De esto Pese a ello Pocas semanas Después Pidieron al ministerio Público Que abra Proceso Por el supuesto Delito Cometido Contra el patrimonio Y contra Todos quienes Resulten Responsables Luego de un año De pesquisas La Fiscalía No tiene Ningún detenido Y el caso Está entrampado En el Valle De Palpa En Ica Ante la falta De respuesta Oficial Del Ministerio De Cultura Thierry Yamin También escribió Al entonces Presidente De la República Alertando Del hallazgo Pero la carta Fue derivada Otra vez A los mismos Funcionarios Del Ministerio De Cultura Meses después En febrero De 2018 Un programa Periodístico De la televisión Se anima A difundir Mi primer documental Bueno Revuelo Como cancha Está causando La emisión De El documental Humanoides De Nazca Producido por Joyce Mantilla De lo que se trata Es que Lo hallado Tiene que ser Objeto de estudio Y para eso El Estado Es Actor fundamental Y no lo quiere hacer Ni el fiscal De Palpa Y menos El Ministerio De Cultura Que lo que ha hecho Es negar De plano Los hallazgos Si lo halló Un huaquero Y Los hallazgos Más trascendentes Lo han hecho Los huaqueros Pues Cometen delitos Evidentemente Pero de allí Este De lo que uno Encuentra Se llega a una verdad Y eso es lo que Todavía no se está haciendo Esperemos que Se haga Aquí va La segunda parte De Humanoides De Nazca El equipo Estaba integrado Esta emisión Motivó Nuevas comunicaciones Del Ministerio De Cultura Haciendo Otro estéril Pedido A Incari Sobre datos Del lugar Del hallazgo Que nadie Tiene con certeza Hasta hoy Ante eso Thierry Amin Dirigió Una nueva Carta Esta vez Dirigida A la sede De la UNESCO En Francia Demandando Protección Del hallazgo Arqueológico En Perú En Perú Pasaron Tres meses De silencio Y quien Respondió Esta carta No fue La UNESCO Sino El Ministerio De Cultura Diciendo Que ellos Son los Encargados De tomar Medidas Medidas Cuestionables Por cierto Porque aún No conocen El lugar Del hallazgo No saben El paradero De las momias Estas Siguen Deteriorándose Y no hay Nadie Procesado Por el Supuesto Delito Lo anecdótico Es que La sede De la UNESCO En Lima Opera En el mismo Edificio Del Ministerio De Cultura Y los funcionarios De ambas Entidades Hasta comparten La misma Cafetería En el primer Piso Por ahora No es posible Determinar El origen Biológico De María Hasta lograr Estudios Controlados Más Profundos Si fue Modificada Por su Descubridor Sería Un grave Delito Y a la vez Un impresionante Fraude Que ha burlado Hasta ahora Expertos De varios Países Si fue Alterada Por los Antiguos Mascas ¿Por qué Harían Algo Así? ¿Y por qué Se empeñó En retratar Seres De tres Dedos En telares Cerámios Y petroglifos? Si se Confirma Su Autenticidad María Sería La Prueba De que Existió Otra Especie Inteligente Además De los Humanos La Ciencia Podrá Hacerle Un Espacio En la Línea Evolutiva Humana En esta parte Quiero reconocer Que muchas de las cosas Que se hicieron Pudieron hacerse mejor Incluso debieron sumarse Arqueólogos Y profesionales De diversas instituciones Pero ante la informalidad Del hallazgo Muchos Desistieron Y otros Al saber que se trataban De momias Que tienen apenas Tres dedos Salieron huyendo A esto Hay que sumar La actitud De los Funcionarios Del Ministerio De Cultura Del Perú Quienes Se han Negado A investigar Bajo Pretexto De no Haber Seguido Sus Protocolos Como Si no Hubiera Casos Similares En Nuestra Historia Que Tuvieron Inicios Muy Informales Pero A la Vez Muy Sorprendentes Por ejemplo Las impactantes Tumbas Del señor De Zipan Y uno De los Hallazgos Más Importantes De la Arqueología Peruana La Poderosa Señora De Cao Ambos Orgullo Nacional Fueron Halladas En Lugares Que Primero Fueron Depredados Por Huaqueros Y Luego Pasaron A manos De Arqueólogos Quienes Formalizaron La Excavación Y Pusieron En Valor El Patrimonio Las Necrópolis Paracas Y Los Fardos Funerarios Fueron Hallados Por El Padre De La Arqueología Peruana Julio César Tello Quien Para Esta Empresa Colaboró Con El Huaquero Juan Quintana Quien Fue El Primero En Descubrir Las Ruinas Paracas Julio Cetello No Fue Arqueólogo El Se Graduó Como Médico En La Universidad San Marcos Y Abrazó Luego La Arqueología Con Seminarios Y Estudios Con Eruditos En Europa Y Estados Unidos Además Se Apasionó Tanto Con El Trabajo De Campo Que Fue El Artífice De Una Nueva Visión De La Historia Peruana En Lo Personal Creo Que El Padre De La Arqueología Hubiera Estudiado E Investigado Este Hallazgo Antes De Sentenciarlo Como Un Fraude O Un Delito De Confirmarse La Autenticidad De María Tenemos Que Esto Podría Cambiar La Concepción Biológica Histórica Religiosa Y Cultural Sobre El Papel Del Ser Humano En La Tierra El Estado Peruano Será El Primero En La Historia En Reconocer Con Valentía La Existencia De Seres No Humanos Tridáctilos En El Pasado Por Ahora Hay Muchas Preguntas Aún Sin Responder La Estudia Playa In Es L Un 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 Gracias por ver el video